Prefecto Diego Pérez, estamos llegando a los 50 días. Usted ofreció eliminar la tasa solidaria, vamos a ese tema. ¿Por qué no está eliminada? Porque estamos también haciendo los estudios técnicos, financieros, jurídicos. Hay una ordenanza que regula la creación de la tasa solidaria y mi propuesta de campaña está en firme, no ha cambiado un milímetro. Mi propuesta es la eliminación de la tasa solidaria. Y claro, los gobiernos, los presidentes de los gas parroquiales tienen toda la legitimidad de su preocupación. Pero nos van a quitar una elección de recursos, aunque sea poquito. Entonces yo les digo a ellos, públicamente, que me graben lo que estoy diciendo. No le vamos a perjudicar un centavo, un centavo. Eso es un histórico. Por concepto de tasa solidaria se ha recaudado cuatro millones, cuatro millones trescientos, cuatro millones quinientos, cuatro millones seiscientos. Un promedio de cuatro millones quinientos mil dólares al año. Exactamente esos cuatro millones quinientos mil dólares sacrificaré del presupuesto general de la prefectura, ahorrando Festival del Orquídeo, que sí lo vamos a hacer, pero no con tres millones, sino con trescientos mil dólares. No lo vamos a hacer el programa Hambre Cero, ahorrándonos dos millones y medio. No vamos a hacer inflando la burocracia. Un millón y medio de dólares hemos ahorrado en burocracia, ahorrando para que no hayan vehículos que les transporte a los funcionarios de la casa de la oficina, nombrando asesores. ¿Cuántos asesores tenía el anterior prefecto? Antes había más de casi quince asesores en la prefectura, ganando tres mil setecientos cincuenta dólares. ¿Cuántos asesores tiene usted? Cero asesores. No tengo ni un asesor. ¿Para qué? Sí, yo tengo un director financiero que me puede asesorar también, aparte económico y jurídico. Tengo un síndico que me puede asesorar. Tengo un desarrollo económico. ¿Para qué? ¿Se está ahorrando entonces? Y con lo que ahorra, va a cubrir lo que la tasa solidaria era para cada una de las parroquias y cantones. Efectivamente, y además ya está. Conozco que algunos alcaldes dicen que bien, o sea, no vamos a perder ese ingreso, pero también quisiéramos también la tasa solidaria. Ah, pero es que ahí tenemos que sopesar los cuencanos y los asoayos. Ya no podemos ir viviendo, pagando tantos impuestos, extorsionando el bolsillo de muchos. Tener un carro nuevo, yo no estoy definido porque tengo un carro nuevo, yo tengo mi carro del 2002, creo que es, o sea, un carro viejito. Pero los que tienen un carro nuevo, sacan con crédito, van a Estados Unidos, enorme esfuerzo, arriesgando su vida, vuelven y compran, y tener que pagar 300, 400, 500 dólares por tasa solidaria. Además de esa distorsión que existe ahí, hay muchas parroquias que hasta ahora no reciben la tasa solidaria. ¿Qué está pasando, señor prefecto, para que ya se decida esto, de la tasa solidaria? Esto esperamos con los estudios financieros que ya nos prepararán, en menos de 15 días tenemos ya listo, entendemos que en las siguientes sesiones entrarán. www.achiras.net.es, el portal de Girón.